En este vídeo quiero hablar de algo ya bastante conocido de Japón y es la seguridad. Y bueno, supongo que es muy diferente saber algo y luego comprobarlo por ti mismo. Cómo la gente deja sus mochilas, lo que sea, lo dejan en cualquier lugar, en un restaurante, en un bar, en un Starbucks. Van al lavabo, van a pedir algo y dejan mochilas, ordenadores, todo. Pero esto, en un restaurante, o sea, en un momento ya vuelven. Pero ahora mismo estoy, estoy en una pista de esquí y la gente, o sea, no hay taquillas. La gente deja sus cosas en cualquier lugar y no pasa nada. Y ahí está, cuando vuelves, ahí está. Mira que ya estoy acostumbrado a esto, pero hasta tal punto de dejar, dejan cosas muy importantes, dejan la cartera, dejan todo. Las llaves del coche. Durante horas, tirado. Y nunca pasa nada. Es bastante... Incluso sabiéndolo y viéndolo hay tanta diferencia con la inseguridad que hay en Barcelona. Que solo caminar ya... O sea, ya ni dejando... O sea, dejar tus cosas es impensable, pero ya... O sea, ni siquiera llevándolas encima están seguras tus cosas. O sea, que... O sea, que... No sé... Me... Me sigue sorprendiendo bastante todavía. Bueno... No. 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 No.